Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a otro video más aquí en Fútbol con Cerebro. Muchas gracias, como siempre, a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos por estar siempre al pendiente de lo que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Agradecerles toda su confianza, agradecerles sus likes, sus comentarios, que se sigan suscribiendo, que activen las notificaciones y que compartan este contenido. Agradecerles su confianza en este canal, Fútbol con Cerebro, pero también en nuestro otro canal, Fútbol con Cerebro en corto, donde este viernes 27 estamos cumpliendo un año con ese otro canal, donde tenemos información relacionada a la Liga MX, a la selección mexicana, a los futbolistas mexicanos en el exterior, a todo lo que conlleva el ecosistema del fútbol mexicano. Todo lo tenemos en Fútbol con Cerebro en corto. Bueno, vamos a hablar en este nuevo video de un tema que atañe a Chivas, pero también a selección mexicana. Noticias Chivas hoy, surge la información en las últimas horas, que Amaury Vergara será parte de la nueva Comisión de Selecciones Nacionales, ¿no? De eso vamos a hablar en este video. ¿Está Amaury con el tiempo suficiente y con la posibilidad de aportarle a la selección mexicana? De eso vamos a platicar en este video. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final. Vamos a hablar del dueño del Guadalajara en esta nueva faceta, en que lo estaremos viendo, participando de una manera mucho más activa en la toma de decisiones de lo que ocurra, dentro de lo que ocurra en el entorno de la selección mexicana, la cual, por cierto, necesita cambios urgentes y cambios para bien. Porque todo lo que se ha conocido en las últimas semanas y en los últimos días, pues no dan para pensar en un gran futuro para el equipo mexicano. Y que, si siguen ciertas tendencias, parece que a la afición mexicana le seguirán dando a todo le con el dedo. Ojalá que Amaury pueda cambiar algunas de estas cosas. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Esto es Fútbol con Cerebro. Cambios en la selección mexicana. En la última semana, en los últimos días, hemos conocido algunas de las cosas que van a empezar supuestamente a cambiar. Ya vendrá la próxima semana el informe, de manera concreta, por parte de John DeLuisa, sobre los cambios en selección mexicana. Después de los famosos 60 días que se pidieron tras la eliminación de México en el Mundial de Qatar, y la desastrosa gestión de Gerardo Martino, de cara al Mundial 2026, bueno, pues también tienen que venir cambios importantes. Cambios de raíz, de fondo. De entrada, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol va a continuar. Porque es la disposición de los dueños del fútbol mexicano y del dueño de la selección mexicana, en este caso, como ya lo sabemos, que es Grupo Televisa. No es ningún secreto. Ahí en ese tipo de cuestiones no cambia mucho. Bueno, sigue Jaime Ordiales también en esta gestión. Sigue John DeLuisa. Pero lo que llamó mucho la atención es la incorporación de Rodrigo Ares de Parga. Un tipo del cual ya hemos hablado en otro video. Lo hablábamos en otro video de Fútbol con Cerebro en Corto. Un tipo que dicen los que saben es como un José Luis Higuera en potencia. Para bien como para mal. Higuera, en su gestión en el fútbol mexicano, ya lo hemos conocido. En Chivas lo hemos conocido. Tomando buenas, pero también malas, muy malas decisiones. Y dicen que Ares de Parga es igualito a él. Un Higuera en potencia. El tema es que se ha conformado también una comisión de selecciones nacionales. En la cual, por supuesto, está la gente de la América, Grupo Televisa, el frente. Está gente de Grupo Orlegui con Alejandro Higuera, Jorge Alberto Hank. Y está también a Mauri Vergara. A Mauri Vergara ha sido cuestionado por su gestión como presidente de Chivas. Los resultados no han sido lo que la afición esperaba. Quedó claro que se equivocaron en el proceso de elección con el director deportivo anterior, que fue Ricardo Peláez. Los resultados prometidos no estuvieron al alcance de lo que entregó. La promesa se quedó muy corta. Hablaba de que en Chivas se hablaría de títulos, se hablaría de campeonatos y se olvidaría de temas porcentuales. Eso se cumplió. En cuestiones de fichajes, bueno, pues ya vimos también el desastre financiero que dejó Ricardo Peláez con su gestión. Es decir, en ese tema, me parece que a Mauri sí se ha equivocado. Pero lo que no le podemos echar en cara a Mauri Vergara como directivo de Chivas es que no deje de intentar cosas nuevas y cosas distintas en el afán de encontrar los resultados que la afición de Guadalajara está exigiendo. ¿A qué me refiero con esto? Que ha traído a Guadalajara a un tipo como Fernando Hierro. Se sale del molde, deja de buscar entre el ecosistema del fútbol mexicano a los Luis Miguel Salvador, a los Santiago Baños, a los Néstor Delator. Es decir, todos esos directivos del fútbol mexicano, exitosos o no. Muchos de ellos exitosos, otros no tanto. A ese mercado ya no le apuesta Chivas, quiere dar un paso más allá. Por eso trae a Fernando Hierro. Si a Mauri Vergara, y eso es a lo que quiero llegar, logra impregnar de esa misma filosofía en el fútbol mexicano a los directivos de selección, me parece que en ese afán, a Mauri tiene mucho que aportarle a selecciones nacionales. Donde ya no concuerda, es en caso de que en selecciones nacionales se decidan por Miguel Herrera a la hora de elegir a un director técnico. Porque me parece, amigos, salvo su mejor opinión, en mi punto de vista, me parece que si vuelve Miguel Herrera a selecciones nacionales, va a hacer pan con lo mismo. Y a Mauri, no sé si realmente, no sé si realmente esté de acuerdo con la elección de un técnico como Miguel Herrera, sobre todo conociendo los antecedentes extracancha. Porque Miguel Herrera en cancha podrá trabajar muy bien, eso no se le cuestiona. En Tigres no le fue bien, la verdad, no le fue bien en la parte deportiva, pero en América le fue bien en selección. Pues tampoco llegó más allá de lo que han entregado otros técnicos en cuanto a resultados. Futbolísticamente el equipo sí mostró una cara interesante en algunos momentos con Miguel Herrera, pero en resultados todo se quedó donde mismo. A lo que quiero llegar, Miguel Herrera habitualmente pierde la chamba por cuestiones extradeportivas. ¿Por qué se fue de la América? Porque se peleó en aquel torneo de la CONCACAF, con cuerpo técnico del AFC. ¿Por qué se fue de selección mexicana? Por el pleito con Martinoli. ¿Por qué se fue de Tigres? Por sus declaraciones en contra de sus futbolistas. Es decir, lo que Herrera logra impregnar en el campo, no lo sabe mantener fuera de la cancha. Y yo no sé si Amaury Vergara esté de acuerdo con esa cuestión. Si lo dejan opinar Amaury y logra él aportar, yo estoy seguro que seguramente su opinión se iría por Guillermo Almada o incluso por otro técnico fuera del ecosistema, un Marcelo Bielsa, que ya sabemos que Bielsa no va a ser, porque ya lo veíamos en las últimas horas también, ya está en negociaciones incluso con el Everton de la Liga Premier. Ojalá que Amaury pueda impregnar ese deseo de buscar cosas diferentes. Ahí sí es donde creo que Amaury Vergara pueda implementar innovación dentro de selección mexicana. Si lo dejan tomar decisiones y formar parte de este comité, ya vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Mientras tanto, amigos, pues veremos, ¿no? Y agradecerles a todos que nos hayan acompañado en este video. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro. Un abrazo. Excelente fin de semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.